Para hallar el mínimo común múltiplo, primero escribimos acá los números que están dentro de ese paréntesis. Así, ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se puede dividir de forma exacta entre 2? Sí, el 6, así que entre 2. Como 21 dividido entre 2 no es exacto, baja nomás el 21. Ojo, 21 se sabe que no se puede entre 2 porque termina en impar. Ahora, 6 entre 2, sí, sale 3. Ahora, como acá ninguno ya se puede entre 2, probamos entre 3. Sí, ¿verdad? Entre 3. Porque 21 entre 3 es el exacto 7 y acá 3 entre 3, 1. Ahora, ninguno ya se puede entre 3, tampoco entre 5, pero sí entre 7, ¿verdad? Porque está esto. Así que entre 7. 7 entre 7, 1. Acá 1 baja nomás. Y siempre que al final quedan puros unos, ahí termina. Y el resultado se haya multiplicando lo que quedó acá. 2 por 3, 6. Y 6 por 7, 42. Respuesta. Hoy está. Luiga. Cuando... ... ... ... ...